... Algunos nacen idiotas, otros aprenden a hacerlo Otros se hacen los idiotas y tratan de convencernos Puedes pensar lo que quieras, hoy no te salva la aritmética Todo el mundo tiene un porcentaje de idiotes en su genética Pa' separarnos con la arrogancia de que en el mundo somos el centro Mejor unificarnos con el idiota que todos llevamos adentro Cristóbal Colón descubrió América por pura coincidencia Por eso para ser idiota se requiere inteligencia La idiotez tiene sus puntos a favor Es la única enfermedad en donde el enfermo no sufre Excepto todos a su alrededor Hacer buenas preguntas ayuda a que no sea contagiosa La idiotez es colectiva cuando nadie se cuestiona las cosas Esta enfermedad no te permite mentir porque se te nota Por eso cuando estás enamorado sonríes como un idiota Los idiotas se sienten seguros con todo lo que comentan Porque hablan lo que saben y lo que no saben se lo inventan Aunque suene raro a los idiotas los escucho Pa' tener a un listo que no dice nada Prefiero a un idiota que hable mucho Y de todo lo que hable alguna buena idea habré escuchado Es aquel sabio se guardó por temor a ser juzgado Un idiota es aquel que no aprende del pasado Un desinformado que no escucha al informado Un idiota por debajo del nivel Un idiota es el que cree que todos son idiotas menos él Un idiota es aquel que no aprende del pasado Un desinformado que no escucha al informado Un idiota por debajo del nivel Un idiota es el que cree que todos son idiotas menos él Entre todos los trabajos que un empleado ejecuta El trabajo más idiota es el que no se disfruta A la hora de buscar un empleo es bueno idiotizarte Porque cuando eres brillante prefieren no contratarte Mantener a la gente inteligente abajo sin crecer Es la regla más importante de un idiota con poder Pero sería un idiota es tomarse la vida de manera seria Hacen falta los idiotas pa' que exista la comedia Y poder burlarse de ello Y también de uno mismo Ser idiota no está mal Si lo ves con optimismo Poco entendimiento y mucha explicación agota Uno es más inteligente cuando piensa como idiota Simplificas las respuestas de este mundo complicado Mientras el sabio se preocupa El idiota relajado Aunque también la idiotez puede ponerte nervioso No hay nada más preocupante que un idiota peligroso Su arma más peligrosa es desinformar a la gente Son idiotas peligrosos con cara de presidentes Aquí nadie es perfecto Todos cometemos errores Hace falta ser idiotas Pa' aprender a ser mejores Un idiota es aquel que no aprende del pasado Un desinformado que no escucha al informado Un idiota por debajo del nivel Un idiota es el que cree que todos son idiotas menos él Un idiota es aquel que no aprende del pasado Un desinformado que no escucha al informado Un idiota por debajo del nivel Un idiota es el que cree que todos son idiotas menos él Un idiota es aquel que no aprende del pasado Un desinformado que no escucha al informado Un idiota por debajo del nivel Un idiota es el que cree que todos son idiotas menos él Un idiota es aquel que no aprende del pasado Un desinformado que no escucha al informado Un idiota por debajo del nivel Un idiota es el que cree que todos son idiotas menos él Un idiota es el que cree que todos son idiotas menos él